Frena de eso, noticias. La autopista de los importadores, que representa la ONSA, la autopista de los importadores, que quiere el pueblo. ¡Colera vida, colera vida, colera vida! Estamos trabajando con las uñas, los subsidios no nos llegan a tiempo, estamos con una importación de dos a una. Nosotros no estamos pidiendo solamente igualdad de oportunidades para que nosotros podamos trabajar y así darle la comida que el pueblo panameño merece, no que le traigan cualquier tipo de leche, cualquier tipo de carne, que en realidad no se sabe qué se está comiendo, si en realidad es carne de primera, si es carne de segunda, de tercera, de cuarta, no se sabe. Es cierto que las importaciones es la gota que derramó el vaso, porque son muchos los detalles que nosotros, muchas de las dolencias que nosotros hemos tenido durante todo el tiempo. Los préstamos que hacemos en los bancos son, nos los aprueban tardíamente, son eternos últimamente, entonces nosotros necesitamos las cosas a tiempo. En el área de nosotros creo que hay cinco o seis lecherías, cuatro de esas lecherías están a punto de cerrar, porque ya recibieron nota que no pueden enviar toda la leche que procesan, no pueden, solamente lo que las empresas le dicen, esta es la cantidad. Hay áreas que en el verano no tienen agua, entonces ¿dónde están los apoyos, los pozos, todas estas cosas, dónde, dónde? Entonces nos centramos en traer cosas de afuera en vez de centrarnos en que nos ayuden a producir mejor, que las cosas estén a tiempo. Nosotros venimos del oriente chiricano, las necesidades del agro son apremiantes en el día de hoy, entonces unidos podemos vencer las importaciones de otros países que nosotros no podemos competir porque no tenemos el apoyo adecuado del gobierno nacional y el sector se siente muy golpeado. Bueno, definitivamente que lo que exigen los productores nacionales es que haya igualidad de condiciones. Aquí se está priorizando con los productos de afuera, los productos extranjeros, en deprimento de la producción nacional. Si nosotros no defendemos al productor nacional, no estamos defendiendo a la patria. La patria está en peligro por la serie de importaciones que este gobierno y por ende los que están administrando el Estado han permitido en épocas de cosecha y en desmejora de todo el productor nacional. Definitivamente que todos esos tratados hay que reevaluarlos, porque no se negociaron en igualdad de condiciones. No hubo una representación verdadera de los distintos sectores que defendieron lo sustancial de la economía que es el sector primario. Hay que negociar pero con un análisis más profundo y una verdadera representación de la patria y del productor nacional porque si no pensamos en nuestra producción estamos perdiendo soberanía. En primer lugar la solidaridad que desarrolla Frenadeso y sus organizaciones a la lucha justa y legítima que están desarrollando los agricultores nacionales cuando el agro está en un total abandono por parte de las autoridades nacionales y este tema no es nuevo, este tema es un tema que viene desde varios gobiernos atrás donde el agro realmente está en un total abandono y obviamente hubo un DLC negociado con los Estados Unidos que al pueblo panameño y a los agricultores nacionales fue impuesto y por eso hoy el agro está en la situación que está. Y que más que los trabajadores del país somos consumidores lo que permite obviamente que esta no es una lucha aislada de los agricultores nacionales sino que es una lucha colectiva del pueblo panameño. Frenadeso, Noticias.